10 puntos, lo que esperaba, una fiesta impresionante, como siempre, dividido es excelencia, excelencia total, pero la verdad que se pasaron, fue increíble y estamos recontra, re agradecidos porque la pasamos bárbaro. La verdad que estuvo tremendo, mal, no nos esperábamos lo de La Renga, la verdad que estuvo tremendo, muy variado, un montón de instrumentos, mucha producción y la verdad que es un sueño cumplido. Muy bueno, muy lindo, la verdad una sorpresa enorme de tener a La Renga y a Santa Olalla, la verdad que es un festejo de 35 años inolvidable. Con la mejor, espectacular, muy emocionante, inolvidable, sí, podí mostrarlo a él, así que estuvimos tranquilos, gracias a la banda y bueno, esto es una fiesta, fiesta de la música. Familiar y como siempre divididos, no defraudan. Espectacular estuvo, loco, dividido, te rompe la cabeza, loco, y te la abre, te abre la mente. Increíble, la verdad que una emoción grandísima, sobre todo cuando apareció La Renga. Sí, yo se lo dedico a La Reta, la verdad que increíble que La Renga haya podido tocar en Capital, gracias a Divididos. Acabamos de ver un show increíble, gracias a Divididos por estos 35 años, la planadora sonó, es increíble. Increíble el momento de haber estado en el 94 y volver a estar hoy acá en Vélez, para la gente del oeste, vamos, aguante divididos. Sin palabras, ahí compartiendo con la tía, los parientes, los sobrinos que vienen, con emoción, no puedo hablar de la emoción. La verdad que fue un show terrible, nunca vimos tanto en Divididos el cumpleaños de mi hermano, así que nada. Fue una noche brillante. Gracias, gracias, nos merecíamos, los santos en remera, la gente que sigue a la banda desde tanto tiempo, un recital como este. La rompieron, el sonido increíble, zarpada las visuales, impecable todo, zarpada lista. Estoy emocionadísima, gracias, gracias. La rompieron, el corazón,enyrañita, toda, como si fuera señalense. Gracias.